su boca. Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontramos en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándole y preguntándole. Todo lo que lo oía estaba a su reparto, pero su inteligencia, o su inteligencia, su recuerdo, cuando le dieron, quedaron los aprendidos, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué no se ha hecho esto? Mira que tu padre y yo han confiado, se andaron buscando. Él contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo dejé estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta, pero le dijo, Juan Pablo, con ello, y vino a Jemosalén, a Nazaret, y vivía sujeto a él. Su madre cruzaba cuidadosamente con el tacto en su corazón. Jesús no besaba y sabiduría en el tacto de gracia ante él y ante los hombres. Palabra del Señor Vemos de nuevo como usted tiene en todo momento este proceso de crecimiento de un buen padre donde le inculca todo es un momento importante que debe saber que es un joven, un niño de sus sueños donde ellos tenían que ir todos los años como sabemos iban a ir a la fiesta despacio iban a ir a cumplir por ese momento tan importante para cumplir donde tenían que ir a sacrificarse se publicaba porque de esa manera ellos ofrecían al marido para el estilo de peor a la sufición vemos como Jesús ya a las 12 años se va a dirigir y a los 12 años los hombres no hasta las 12 años por ser por ser acompañado el ritmo a Jesús a todos los hombres ya después de los 12 años ya Jesús como menor de edad tenía que cumplir el posible toda la obligación que había llegado de su padre y por eso ya Jesús a estos 12 años ya comienza a cumplir con su obligación de ser que la debe que acepta y cumple la fe de su pueblo y vemos cómo se queda que crea que Dios está ahí y los padres no lo tienen todavía porque nosotros paramos los hijos no crecen y que creemos que y que son niños y que sabemos que se sigan los llegados entonces le dicen no sabían que que van a cuidar las cosas de mi padre o sea ya tengo que dedicarme a conseguir yo lo que vi las cosas de mi padre que por eso se escriba sin decirle nada en 18 años en 18 años en 18 años a un nivel que era el mejor de edad por eso Jesús le propone de su asumar pero María dijo que no comprendían todavía todo esto quería que todavía querían llevar esta misión llevar y aconsejar lo que siempre se aconseja y eso los padres siempre quieren aconsejar lo que su hijo y otra de él de él pero también me voy a llevar a que en todo el mundo toda la voluntad de la de él que se aconseja que se aconseja que se aconseja ¡Gracias! 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 … y nuestras acciones, y nuestras acciones, y nuestras acciones, y nuestras acciones, y nuestras acciones. Por eso, con la confianza en que Dios escucha nuestras acciones, con nuestras acciones, con nuestras acciones, y le damos en el asunto que está diciendo hoy, con las acciones de San José, escucha nuestras acciones. Por eso el Papa Francisco, y como sabía, el hija o la Iglesia, como San José dirigió a la familia de la Salud, porque es igual, Señor, con su expresión que San José expuye a la señora, porque comienza a la nación, Especialmente por ahí, para que nos ayuden a que nos permitan que la construcción de nuestros pueblos lo veamos en el sentido. Por lo que es útil, especialmente por los pueblos, para que ustedes no van a que las costes le acojan a que lo veamos en el sentido. Especialmente por ahí, para que el Señor nos ayude a la vida de los pueblos, que nos ayude a la vida de los pueblos. Amén. Gracias por ver el video. 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 Amén. Yo creo en las promesas. Amén. Yo creo en las promesas. Yo creo en las promesas. Yo creo en las promesas. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas. 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 Gracias. 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 Bien, qué bueno, qué alegría y qué gozo que usted conozca todas esas cualidades de San José. Este templo está dedicado a ese patrón San José porque Dios ha puesto a San José como nuestro patrono en el medio de todo este mundo que está complicado. Sabemos, nosotros vemos a los políticos y tenemos un gran problema. Que aprendemos, aprovechamos y aprendemos a pedir. Cada vez que vemos a un político no le damos su espacio. Hoy está usted invitado, ¿qué usted espera al final de la Eucaristía que vamos a estar viviendo que ocurra con este pueblo de Dios que nos visita? Bueno, más allá de la celebración de estos 200 años, yo creo que siempre una Eucaristía es una ocasión para reflexionar del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro, que es la sociedad, dentro de la función nuestra como cristianos. O sea, el cristiano no puede ser, aunque estamos en pandemia, no debe estar guardado en su casa. Yo creo que hay distintas formas de tú llevar el mensaje, de tú llevar un propósito. Y dentro de lo que es la comunidad cristiana, en este caso esta patrioca, de ver de qué manera seguimos aportando y ayudando a que ella se sostenga y que ella siga haciendo la labor que el Señor ha indicado y nos ha delegado. Así que lo que espero realmente es que cada uno de nosotros, en nuestro interior, decidamos qué rol vamos a asumir y qué vamos a hacer. Opción no puede ser no hacer nada. Algo hay que hacer dentro de las capacidades y el tiempo que tengamos cada uno de nosotros. Y como el templo le pertenece al pueblo y usted representa al pueblo, ya sabemos que usted está dando unos pinitos, está dando unos movimientos muy interesantes que posteriormente serán anunciados a la comunidad. Ya sabemos que usted ha movido algunas cosas y aparentemente vamos a tener unas buenas noticias de cómo vamos a empezar a restaurar este templo parroquial. Gracias a su ayuda y gracias a la ayuda de nuestra alcaldesa, honorable Rosachelli Rivera. ¿Sí? ¿Un aplauso? ¿Sí? Claro que sí. Y aunque no voy a extraer en detalles, pero sé que algo bueno va a venir. Creo que dentro de nuestra función como político, y yo creo que desde el primer momento que hablamos, siempre nos queremos envolver junto con la alcaldesa para tratar de hacer un fin común y dar apoyo a esta iglesia, a esta comunidad. Y más allá de la gestión política, yo lo traigo como un simbolismo político, de que sí es posible, aun cuando tenga personas de distintas ideologías, si hay un fin común, lograr acuerdos y trabajar por el bien, en este caso, de curado. Después de los últimos tres meses de campaña serán otra cosa, pero en este proceso tenemos que cooperar juntos. Y espero que ese tipo de apoyo sea combinado, sea junto. O sea, no es mi intención ser protagonista. Yo creo que entre ambos podemos hacer cosas por el bien del municipio de Durabón. Yo no soy muy político, pero cuando lo veo, veo una figura de San José en humildad, en seriedad y en un padre verdadero en el medio de su familia y en el medio de una comunidad. Así que le invito a que siga siendo como es, que siga siendo este hombre de pueblo, sencillo y humilde, que siempre está pendiente de los más sufridos, de aquellos que no tienen nada. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Si quieres decirle algo a estas personas. Pues mire, yo no ven, aunque mi familia era política, yo no vengo de ese campo, vengo de 20 años del área privada. Yo solamente pido, si alguien va a orar por los políticos, que pidan que nos den sabiduría, tolerancia, y que ante muchas situaciones que ocurren dentro de lo que es la vida política y social, nos libre de tentación. Yo creo que eso es lo más importante a todos, a todos. Es lo único que yo pediría en esto. Siga siendo como es y siga ayudando a todas las personas sin que nadie se dé cuenta, como lo hacía San José, y algún día nos encontraremos en el reino de los cielos. Ánimo, un aplauso para el representante. Gracias Jesús. Gracias. Gracias. Vamos a celebrar en Borinque, vamos a celebrar en Borinque. Bienvenido hermano, todo está de fiesta en el Señor, para el gran banquete del amor, ven dame tu mano. Desde la montaña a la ciudad, desde la montaña a la ciudad, en costas y llanos, late la promesa de su voz, que para ayudarnos prometió su presencia darnos. Gracias. 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 En esta ocasión, quisiéramos dar algunas indicaciones importantes. Con el interés de protegernos unos a los otros, les recordamos en forma breve los puntos que debemos tener en consideración durante esta celebración. Seguiremos el protocolo y las prácticas de distanciamiento físico, mascarilla ajustada al rostro y el uso de alcohol o gel para las manos independientemente de si usted se ha vacunado o no. Debemos mantenernos en todo momento en el asiento asignado. Su nariz y su boca deben estar cubiertas en todo momento con la mascarilla, una mascarilla sin válvula ajustada a su rostro. Solo debe ser retirada al momento de comulgar e inmediatamente ponérsela de nuevo. La colecta se realizará al final de la celebración. Puede hacerla llegar por ATH móvil al 787-322-7860. Gracias por acompañarnos. Una vez más, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía con la que celebramos la fiesta de San José Obrero. Esta celebración estará presidida por nuestro obispo Eusebio Ramos Morales, quien ha querido peregrinar por las tres parroquias dedicadas a San José en nuestra diócesis de Caguas. Comenzó el 18 de febrero en la parroquia de Ibonito. De ahí pasó a la parroquia de Villablanca, el 19 de marzo. Y hoy llega a nuestra parroquia aquí en Gurabo, correspondiente a la zona este. Por eso, les saludamos cariñosamente y acogemos con un fuerte aplauso. Saludamos cariñosamente a todos los que participan en esta celebración de modo presencial, sacerdotes y diáconos que nos visitan de otras parroquias y a los que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra parroquia y de la diócesis. También con esta Eucaristía, iniciamos en nuestra parroquia la celebración del bicentenario de la dedicación del templo a San José, erigido canónicamente el 25 de abril de 1822. Por lo que agradecemos a Dios estar bajo el patronato del padre de su hijo. Saludamos cariñosamente a nuestra alcaldesa, la honorable Rosachelli Rivera Santana y al honorable representante por el Distrito 31, Caguas, Gurabo, Jesús Santa Rodríguez. Hoy, primero de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo y nuestro país está realizando una serie de actividades pidiendo justicia social para nuestros trabajadores desde distintos sectores de la sociedad, por los que nos unimos a sus reclamos pidiendo ante todo prudencia al actuar. San José es el patrono de todos los trabajadores. Es porque con sus propias manos ganaba el sustento de su familia y enseñaba a Jesús el valor y la dignidad del trabajo. En este año de San José pedimos que nos ayude a revalorizar nuestro puesto en la creación y a colaborar con ella en el custodio de la misma. Damos gracias a Dios por el don de su paternidad espiritual y pedimos su intercesión en todo momento. Puestos en pie, iniciemos nuestra celebración cantando. El Señor nos ha invitado a compartir en su mesa el Padre, la vida, la sangre divina que nos nutre y alimenta. Hermano, él se ha llamado y su invitación acepta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. Tendrás pan de vida y la sangre divina que nos nutre y alimenta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración en esta fiesta especial de San José Obrero, Día Internacional de los Trabajadores. Día de fiesta en el pueblo de Gurabo, donde iniciamos este Bicentenario. Por eso reconozco con mucha alegría a su alcaldesa, Rosa Cheli Rivera Santana, que le da un fuerte aplauso. A la representante Jesús Santa Rodríguez, que también nos está acompañando. Muchas gracias. Un proyecto de Bicentenario que nos pone en perspectiva de fe. Estos pueblos siempre se fundaban teniendo un patrón y se escogió a San José. Por tanto, es custodio de la Iglesia Universal y de este pueblo, concretamente, por ser su patrono oficial. Igualmente, quiero saludar al Padre José Ramón, párroco de la Parroquia San José de Ahí Bonito, que nos está acompañando. Gracias a nuestros diáconos con todo su equipo de trabajo y, particularmente, al Padre Jorge Cardona, párroco de aquí, de San José de Gurabo, que ha preparado esta liturgia y nos ha invitado para esta celebración. Gracias, Padre Jorge, por su trabajo y por esta celebración. A todos ustedes, hermanos, a las hermanas religiosas de Santo Rosario, las hermanas que están atrás, nuestro saludo. A ustedes aquí presentes y a los que nos siguen en las redes sociales, a través de Facebook Live y YouTube, Parroquia San José de Gurabo. A todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que San José también se haga sentir con su intercesión en cada uno de sus hogares. La Eucaristía de hoy la quiero ofrecer por todos los trabajadores, empleados, profesionales, obreros, todos aquellos que día a día se levantan para poner con su capacidad, con su fuerza y su trabajo creativo vida en nuestro país y en nuestro pueblo. Así que a todos ustedes, trabajadores, obreros, obreras, y particularmente en este tiempo de pandemia, a ese personal de la salud, esos médicos, aquí tenemos algunos, enfermeras, todo el personal sanitario, personal de seguridad, personal incluso de los supermercados, de la limpieza, todos aquellos que en esta pandemia, pues se han convertido en esa fuerza viva de respuesta inmediata y urgente ante la pandemia que vivimos. Así que a todos ustedes, en este día que San José les custodie y les interesa siempre para que les proteja y les guía en la fe y en la vida y sigan hacia adelante. Con ese de sus hermanos, gocémonos en esta fiesta de esta Santa Eucaristía que hoy iniciamos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Mis hermanos y hermanas, reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón al Señor. Digamos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que interesan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros para nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De tu pueblo, ¿no? Señor, de tu pueblo, ten piedad. Cristo, de tu pueblo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de tu pueblo, ten piedad. Señor, ten piedad de tu pueblo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio, según San Mateo, se nos recuerda el oficio de San José como carpintero y su relación paternal con Jesús. Escuchemos con atención los textos bíblicos. Lectura del libro del Génesis Dijo Dios «Multiplicados, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, a todos los restiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento». Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y era muy bueno, pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho, y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, «Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu presencia, mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vena nocturna. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Más próspera, Señor. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Más próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? Jesús, no es el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No viven aquí todas sus hermanas. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Nos sentamos en los minutos queridos hermanos y hermanas. Permítanme las breves palabras en este día tan especial. No es este el hijo del carpintero, decía la gente de Jesús en el Evangelio. Les saludo, hermanos y hermanas, aquí presentes y a los que nos siguen por medio de las redes sociales en sus hogares. En esta fiesta de San José Obrero, carpintero y artesano de obra divina, custodio de la Sagrada Familia, semilla de proyectos de vida. Generador de trabajo para el reino de Dios. Les saludo y agradezco al Padre Jorge Cardona, a sus diáconos, equipos de fieles en esta parroquia, que han acogido la propuesta que hicimos desde la diócesis de Caguas, con mucho cariño, para celebrar el año de San José. Desde distintos lugares, templos, con el Patronato de San José, en la diócesis de Caguas, iniciaron una especie de peregrinación. Por eso nos acompaña el Padre José Ramón, el párroco de la parroquia de San José de Ibonito. Está hoy aquí el diácono Roberto, de la parroquia Villa Blanca, en representación de esa comunidad. Y Padre Jorge Cardona, que hoy recibe la visita de nosotros y de este servidor como peregrino. Por eso se junta también en esta fiesta el inicio del Bicentenario del pueblo de Gubrago. Quisimos juntarnos porque es un gran momento de acción de gracias. Es un gran momento para revisar nuestra historia, para acoger nuestros proyectos de fe como cristianos y también proyectarnos hacia el futuro. Así que agradezco la presencia de su alcaldesa Rosa Chevi, aquí presente, y del representante Jesús Santa de la población civil del gobierno que nos acompaña en este día. A todos ustedes, queridos hermanos, San José, patrono nuestro en este pueblo, nos invita hoy a contemplar ese proyecto de familia, a contemplar el proyecto de Dios creador. En ese calendario diocesano, en el año de San José y de la familia, establecimos esas tres parroquias como centro de peregrinación santuarios para ganar la indulgencia plenaria que decretó el Papa Francisco. Por tanto, hoy podemos ganar esa indulgencia plenaria visitando aquí, comulgando y haciendo nuestra opción de fe en el credo, pidiendo por las intenciones del Papa y del Obispo, de la diócesis. Y es un día especial que nos lanza a un proyecto de fe, a un proyecto de vida como pueblo, social civil, pero también como sociedad cristiana. A todos ustedes también, recordemos que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, primero de mayo, y esto nos recuerda que el trabajo dignifica y realiza la persona humana. Es un derecho de todo hombre o mujer realizarse en el trabajo, es decir, esa actividad en la cual se desarrollan las capacidades, se hace el aporte a la sociedad y se colabora con el proyecto de la creación que Dios ha depositado en las manos de cada uno de nosotros, de los hombres y de las mujeres. En medio también de esta pandemia, que aún no hemos superado, pues quiero recordar con espíritu de agradecimiento a todos los trabajadores de la salud, de la seguridad, de servicio en el país, que no han escatimado riesgo o esfuerzo alguno para afrontar con gallardía esta ola pandémica que arropa al mundo, incluyendo a nuestro pueblo puertorriqueño. A todos ustedes, queridos trabajadores, los ponemos en las manos de San José y pedimos que le custodie y les ayude en sus trabajos y en sus compromisos para dar vida a nuestro país y a nuestra gente. Año de San José, año de la familia. Hermanos, estamos ceblando este año de San José y de la familia como lo ha solicitado el Papa Francisco. El Santo Padre nos ha señalado el gran corazón de Padre de San José, Padre adoptivo de Jesús, Esposo de la Virgen María, Custodio de la Sagrada Familia, Patrón Universal de la Iglesia y aquí concretamente patrono del pueblo de Burajo, de Aybonito y de la parruquia de Villablanca. San José nos muestra un corazón lleno de amor y de la misericordia de Dios que rebosa de virtudes y de capacidades. Por ejemplo, el Santo Padre nos ha destacado algunas, la ternura, la obediencia, la acogida, la valentía, el ser trabajador y siempre la mayor discreción en la sombra o como nos lo refiere el Santo Padre en discreción. Cuánta grandeza y riqueza en el corazón de San José. Cuánto amor para darnos y custodiarnos. Todo esto, hermanos y hermanas, es obra de Dios. Del Dios que crea y transforma vidas. Del Dios que genera corazones dóciles, obedientes, generosos. Dios Padre que reconduce la existencia humana, como nos lo muestra San José. También, Él quiere convertirnos a nosotros en colaboradores de su reino, de su proyecto de vida y de salvación. Cooperadores y colaboradores de familias de fe, de hombres y mujeres, trabajadores, fecundos y creativos, para el estilo de San José. Por esto quise recorrer estas parroquias bajo el patocinio de San José y mostrarles ese corazón de Padre para llamarles a reconfigurar nuestras vidas, tallando nuestros corazones, obedeciendo a esa palabra de Dios, como Él nos pide, en el amor y la ternura de Dios. José escuchó esa palabra, la acogió, le obedeció y se transformó su proyecto de vida personal. De lo que hay en el corazón habla la boca, dice Jesús en el Evangelio. Y también de éste salen nuestras acciones y sentimientos, nuestra fecundidad y creatividad. Un corazón agobiado o apagado va dejando de ser creativo y generador de vida. En cuantos corazones nuestros vemos que se va apagando la fe, la alegría, la creatividad. Con el país nos requiere más firmeza y más convencimiento. Algunas veces nos mostramos agobiados, desanimados, como si nuestros corazones latieran con dificultad o estuvieran perdiendo su calor y su espíritu. Igualmente, una iglesia sinodal que quiere caminar en la comunión fraterna, en el servicio evangelizador, como discípulos misioneros, requiere también de corazones apasionados que generen vida, que generen fe y esperanza. Se va haciendo urgente hoy en nuestras familias también y en nuestras comunidades de personas con esos corazones apasionados que, libres de miedos y de esclavitudes, se empeñen con valentía en dar vida y no quitarla, en sanar y reconciliar en vez de dividir y violentar a otros, que generen vínculos de comunión, de solidaridad, que no los rompan. Hoy, con frecuencia, encontramos personas de corazones apocados, llenos de banalidades, superficialidades, que se hacen incapaces de crecer y madurar y donde se tronchan proyectos de solidaridad y se rompe la comunión y la fraternidad. Contemplemos hoy el corazón de Padre de San José e invoquemos su intercesión para que nos convirtamos en verdaderos artesanos de la comunión, de la solidaridad y de la fraternidad. En la palabra que hemos escuchado, la palabra de Dios, se nos ha proclamado, encontramos en esta palabra acciones concretas que hablan hoy a nuestros corazones de parte de Dios. Dice, hagamos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Sean fecundos y multiplíquense. Les bendijo y les santifico. Dios, queridos hermanos, es la primera fuente de vida, es esa fuente de vida que genera y trabaja continuamente. Dios no se cansa de trabajar, está continuamente trabajando la vida y la salvación de la raza humana. en esa fuente debe afianzarse también nuestro proyecto de vida personal para hacer y crecer en la dignidad humana, es decir, para ser más personas, ampliar cada vez más nuestras capacidades y talentos, para ser creativos y fecundos, para generar vida que nos dignifique y dignifique a los demás. Dios nos quiere colaboradores de su creación. Este es nuestro trabajo y requiere el mayor esfuerzo y entrega para bien de todos y de la sociedad. Dios nos bendice y nos santifica. Esto no debemos olvidarlo nunca. José se puso en sus manos y lo convirtió en custodio de la misma Sagrada Familia. En el año de San José dejémonos tocar por Dios, escuchemos su llamada y respondamos con fidelidad y entrega generosa. Hay que formar familias verdaderamente cristianas y esa es nuestra tarea. Hay que reconfigurar nuestros corazones al estilo de San José, donde haya acogida de la palabra de Dios, donde brote y se llene continuamente de un amor incondicional a Jesús una vinculación amarilla que es madre nuestra y modelo de la iglesia para caminar en el mundo como discípulos y hermanos en la fe y en el amor. Jesús en el Evangelio dice que vino a su patria. Allí se encontró con su madre, su padre adoptivo que era carpintero y con sus paisanos. Pero también constató la falta de fe entre ellos y en su tierra. a pesar de su presencia física, de su identidad divina, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la falta de fe. Mis hermanos, también eso se repite en muchos de nosotros y en muchas situaciones nuestras porque Jesús está presente. Agradezco el trabajo de esta comunidad parroquial para establecer esa capilla de oración. Ese Jesús presente en el Sagrario que nos sigue llamando, nos convoca, nos reúne. Agradezco a esos adoradores para que recojan las necesidades de nuestra gente de esta parroquia y día a día las presenten al Señor. En fin, concluyo, Dios que nos ha creado también nos llama a ser colaboradores y continuadores de esa creación. ¿Pero qué estamos haciendo por la casa común? Nos pregunta el Papa Francisco. ¿Qué estamos haciendo por el país donde se pierde vida con tanta frecuencia? ¿Qué estamos haciendo por nuestras familias muchas veces que viven la dispersión? Colaborar y continuar la creación es comprometernos con la vida personal, familiar y social y esforzarnos para que nuestro trabajo se realice en el amor de Dios y el servicio al prójimo y actuar con el mayor respeto y responsabilidad de la creación que el Padre Dios nos ha confiado. Resaltar el Evangelio la familia de Jesús, su padre carpintero, su madre María, sus hermanos que en la concepción bíblica eran sus primos y parientes de la tribu judía. el amor de Jesús por los suyos pero faltaba la fe en muchos de ellos. Faltaba la fe para reconocer su identidad divina. No pudo hacer allí muchos milagros, faltaba la fe. También se repite esta historia entre nosotros. Jesús ha resucitado pero en nuestras vidas muchas veces no cambian. En vez de generar vida a veces generamos relaciones y signos de muerte. San José nos llama a cambiar nuestro corazón y poner nuestros proyectos personales en las manos de Dios para que se llenen del amor y de la misericordia divina. Reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y es la puerta de salvación y a Él hay que abrazarle, encontrarnos con Él, abrazarle y seguirle. finalmente queridas familias pido la intercesión de San José para que se comprometan ustedes desde el mismo seno de sus hogares con empeño y pasión con generosidad y creatividad a establecer vínculos y relaciones estables para que llenen sus corazones y sus mentes de paciencia de espíritu artesanal de capacidad de perdón y verdader sentido cristiano para que sus vidas de familia sean fructíferas y fecundas y puedan ser capaces de generar familias que vivan la paz la alegría y el servicio cristiano. A Gurabo a esta parroquia a las dioses de Caguas que celebran este año de San José bendiciones y felicidades en esta fiesta de San José Obrero a ustedes trabajadores adelante siempre que San José les guíe y les acompañe y que ese caminar misionero de esta diócesis siempre esté de la mano de San José para dar vida y ser fecundos en nuestro trabajo cristiano día a día. Felicidades y que Dios les bendiga. con alegría hermanos vamos a profesar la fe diciendo todos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso que es del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo y único de Dios nacido del Padre ante todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en grado no creado de la misma naturaleza del Padre y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padecir fue sepultado y resucitarse el día según las Escrituras y suba al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin crea en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede el Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que a los pobres profetas crea en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confiesa que hay un solo bautismo para perder los pecados espera la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro Amén Queridos hermanos por intercesión de San José pongamos nuestras necesidades y situaciones de vida de conflicto en manos de Dios y pidamos que nos atienda por intercesión de ese santo patrono que acompaña a su Iglesia y acompaña a su pueblo a cada invocación vamos a responder por intercesión de San José escúchanos Señor Oremos por la Iglesia para que dé testimonio de que como la fe hace juntos a los hombres capaces como San José de acoger y responder el proyecto de Dios incluso aquel que parece difícil roguemos al Señor por intercesión de San José escúchanos Señor por el Papa obispo sacerdote y diágonos para que sean mediadores misericordiosos a través de los cuales todo hombre puede experimentar la benévola paternidad de Dios roguemos al Señor por intercesión por intercesión de San José escúchanos Señor por quienes son por quienes son padres para que ejemplo de San José formen a sus hijos en la sabiduría indicándoles auténticos valores humanos cristianos y dándoles el ejemplo como su mejor estrategia formadora roguemos al Señor por intercesión de San José escúchanos Señor por todas las familias nuestras de todas nuestras comunidades y de la parroquia para que de ellas surjan los matrimonios sólidos y las vocaciones que necesita nuestro mundo y la iglesia de hoy roguemos al Señor por intercesión de San José escúchanos Señor y en este día especial de los trabajadores por cada uno de aquellos que luchan cada día por llevar el sustento a su familia para que puedan recibir de parte de los patronos y el gobierno salarios justos y buena calidad de vida roguemos al Señor por intercesión de San José escúchanos Señor por quienes ponen en marcha las iniciativas para defender el valor de la familia y de la vida para que experimenten la preciosa protección de San José roguemos al Señor por intercesión de San José escúchanos Señor por todo y cada uno de nosotros para que al celebrar esta solenidad de San José sepamos imitar todas sus virtudes roguemos al Señor por intercesión de San José escúchanos Señor pidamos hermanos por los enfermos del COVID en esta pandemia los que están contagiados para señores de fortaleza por intercesión de San José les cuento que puedan superar esta situación de enfermedad e igualmente pidamos por los que ya han partido hacia la casa de los padres en medio de esta pandemia para un forzante de descanso roguemos al Señor Padre Santo acoge la pregaria que te presentamos en nombre de tu Hijo Jesucristo que viva y reina por los siglos de los siglos continuamos hermanos y hermanas con el ofertorio las colectas de hoy se harán al final de la celebración las mismas también pueden ser hechas por medio de ATH móvil al 787-322-7860 o llevada directamente a la casa parroquial muchas gracias quiero estar Señor en tu presencia quiero estar Señor junto a tu mesa y llévate hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor tómalo y aceptalo Señor es mi cosecha tómalo y acéntalo Señor en tu ofrenda por el pan Señor llevo mi vida por el cáncer a mis heridas a tu altar Señor llevo mi espiga a tu altar de amor mi corazón mi corazón tómalo y acéntalo Señor es mi cosecha tómalo transformalo Señor en pura ofrenda quiero estar Señor junto a tu mesa y entregar mi vida entera quiero estar Señor en tu presencia y entregar mi corazón tómalo tómalo y acéntalo Señor es mi cosecha tómalo transformalo Señor en pura ofrenda oren hermanos para que de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que Señor reciba el hermano su sacrificio para la gloria de su nombre contra nuestro bien y contra el cartero Señor fuente de misericordia mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan hoy por Jesucristo nuestro Señor hermanos y hermanas aquí presente y también en sus hogares que Señor esté con ustedes levantamos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidar de tu hijo único concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles celebran tu gloria te adoran las dominaciones se entremecen las potestades te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor del universo y no sino santo santa santo santo sin santo santo El que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Jesús, Hijo de Dios, se va a ser presente en la Santísima Eucaristía Reconozcamos su identidad divina Y llenemos nuestro corazón Por ser Él ese verdadero camino, verdad y vida Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu es el Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Es el Espíritu y el Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío Señor mío, Señor mío Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Cristo vivo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cariño, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, los apóstoles, los mártires, San José, patrono de esta comunidad, y todos los santos, por tu intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Eusebio, que hoy nos preside, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, con la alegría y la presencia de Jesús que quiere tocar y dar vida a nuestros corazones, vamos a orar con él al Padre de todos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre, siempre, siempre con ustedes. Compartamos su gesto de paz. Esta paz de corazón a corazón. Ordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de tu pueblo, que tu pueblo ten piedad, ten piedad de tu pueblo, que tu pueblo ten piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, en piedad de tu pueblo, en piedad de tu pueblo, de tu pueblo ten piedad. En piedad de tu pueblo, de tu pueblo ten piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, en piedad de tu pueblo, Y concedenos la paz, en piedad de tu pueblo, y concedenos la paz. Llamamos al banquete, a la cena del Señor. Señor es digno de que estés en mi casa, pero a palabra tuya va a estar a palabra sanado. Amén. No será la fila acostumbrada. Ahora, le pedimos a las personas que van a comulgar que se mantengan de pie para así poder identificarlas y luego de comulgar sentarse. No se dirá el cuerpo de Cristo individual, ni se esperará el amén. El mismo será colectivo. Los ministros que repartirán la comunión tendrán en su antebrazo un purificador. Procuren ser cuidadosos al momento de recibir a Jesús o a su tía. Y si se cayera, favor indicarlo inmediatamente al Ujier o al ministro. Cada persona debe procurar higienizar sus manos al momento de comulgar. No tuviera con qué favor de indicarlo al Ujier para facilitar el mismo. Gracias. Gracias. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Gracias. 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 San José Obrero ruega por nosotros. Gracias. 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 Como bien. Como ven. También nuestro párroco le da la trova. Hace un aplauso al Padre Jorge. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos Padre, que a ejemplo de San José, podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor, que infunde sangre. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 a Jesús Santa. a Jesús Santa, también queremos darle este detallido, ¿verdad? Los Tres Santos Reyes, visitando este pueblo de Burabo. Sabemos que colaboras con nuestro pueblo. Así que Dios te bendiga mucho, hermano Jesús. a Jesús. Y a mí también me dieron uno, este es para mí, que no es necesario, pero hace mucho bien para mi colección de los Tres Reyes Magos. Así que también le entregamos un libro de Burabo, ¿verdad? Para que vaya leyendo la historia de este maravilloso pueblo. que está rodeado de montañas con la neblina matutina, que es la gracia de Dios y el río que se enfrentea a nuestro pueblo. Creo que Rosachelli también tiene para nosotros algunas palabras, ¿sí? Gracias. 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 Para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Le doy, primero que nada, la bienvenida al obispo, a nuestro pueblo de Burabo, gracias al Padre José, a los diáconos, al representante Jesús Santa, un gran colaborador de nuestro pueblo, a todos los que nos acompañan. Bueno, en el día de hoy es un día emotivo muy importante. Primero, porque reconocemos el Día del Trabajador. Segundo, porque este año la Iglesia Católica celebra el año dedicado al Patrono San José, patrono de nuestro pueblo de Burabo. Y tercero, porque se celebra en este mes y este año el Bicentenario de esta iglesia que también, ¿verdad?, es de vital importancia para todos los curabeños. Y me trae a mi recuerdo. Desde pequeña visitaba la iglesia junto a mi bisabuela. Y fue en esta iglesia y en los asientos y salones de la iglesia donde recibí el honor de poder tener la fe siempre presente en mi corazón en todo lo que hago en mi vida, donde recibí el catecismo. Así que la iglesia es de vital importancia para las familias, para continuar cultivando la fe y que, ¿verdad?, tengamos corazones sensibles. Me cabe destacar también que el año dedicado a San José nos invita a reflexionar sobre todas esas figuras de la Biblia que nos dan el ejemplo a seguir, sobre todo en términos de nuestra gestión de vida y cómo vivimos. San José, si el año de San José es San José, es carpintero, trabajador, honrando hoy el Día del Trabajador, humilde, de familia. Sobre todo en tiempos donde vivimos de tanta violencia y tiempos difíciles. Es en tiempos difíciles y tiempos buenos donde siempre tenemos que recordar esos ejemplos de todas estas figuras que la Biblia nos presenta. Y en San José vemos ese hombre que acogió en su vida la fe incrementable y sobre todo el ser un esposo dedicado a su familia. En tiempos como este pienso que qué buen ejemplo para nuestro pueblo y para Puerto Rico es continuar guiados de ese ejemplo de nuestro patrono que a mucha honra tenemos en el pueblo de Gurago. Todas esas características que lo hacen ser hoy San José y que siempre lo podamos recordar por lo bueno que dio y su ejemplo a seguir. Así que él recibió a su esposa María sin ningún tipo de cuestionamiento sino dándole el amor, el respeto y la dedicación a la familia y naturalmente verdad como fue el padre adoptivo de nuestro Jesús. A quien también recordamos en el tiempo de Navidad como lo más importante que es el nacimiento del niño Jesús. Así que eso siempre lo cultivamos en nuestro corazón y creo que es muy importante que nuestro pueblo de Gurago se sienta honrado de que el patrono de nuestra iglesia es San José. Así que también por la celebración del Bicentenario de la creación de esta maravillosa iglesia católica en nuestro pueblo, la cual ha beneficiado en fe y esperanza a todos los curabeños y todos nuestros visitantes, me corresponde hoy leer la proclama de la alcaldesa en peregrinación del año de San José de Gurago y dedicación del templo de Gurago al patrón San José. Para mí es un honor y un privilegio poder hacerlo en la tarde de hoy. Le voy a pedir al padre Jorge que se acerque por acá para hacer lectura y entregar la debida proclama por cuanto el gobierno municipal de Gurago reconoce aquellas instituciones religiosas que encabezan la evangelización compartiendo e interactuando con nuestro pueblo de Gurago. Por cuanto la parroquia San José de Gurago en la historia de nuestro pueblo cristiano ha sido constructora de valores humanos y cristianos forjando principios de solidaridad, afecto y amor a todos los creyentes de una manera misionera y vital. Por cuanto el jueves 12 de agosto de 1813 y con la autorización del obispo Arismendi, los vecinos de Gurago junto a don Luis del Carmen Echevarría erigieron una inmensa cruz sobre el sitio para demarcar el lugar sobre el cual construiría el nuevo templo frente al cerro de Gurago. Posteriormente, el lunes 28 de noviembre de 1814 se oficializa de manera civil y eclesial el nuevo pueblo de Gurago con su templo católico. La nueva iglesia se llamaría San José. La primera piedra se colocó el 17 de marzo de 1817, pero el 21 de septiembre de 1817 la construcción fue destruida por un huracán. Se finalizó el 25 de abril de 1822 y ha dado servicio hasta la fecha de hoy. Por cuanto la parroquia de Gurago en el año a San José continúa llevando a cabo peregrinaciones y visitas al templo de una forma solemne, religiosa y evangelizadora, dando muestras de amor y acogimiento a los peregrinos. Por tanto, yo, Rosachelli Rivera Santana, alcaldesa del municipio de Gurago en virtud de la autoridad que me confiere la ley, felicito a todos y reconozco a todos los sacerdotes que dedicaron su orden religiosa a este pueblo. Y le doy la más cordial bienvenida a todos los feligreses, sacerdotes, diáconos y al clero participante que acuden a nuestro pueblo de Gurago, pero en especial al obispo de la diócesis de Caguas, Monseñor Eusebio Ramos Morales y al párroco Jorge Cardona Amaro, en la peregrinación y dedicación del templo de Gurago a San José. En testimonio de lo cual firmo la presente proclama y hago estampar en ella el gran sello del gobierno municipal para su correspondiente validez legal, hoy 1 de mayo de 2021 en Gurago, Puerto Rico. Muchas gracias y que viva San José. Gracias. 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 Y finalmente vamos a agradecer a todos la participación en esta celebración hermosa, agradecer a Rosacheli, nuestra hermana y a Jesús que ha estado con nosotros aquí en esta tarde, dedicándonos especialmente a este tiempo. Agradecer a la Pastoral de las Comunicaciones de la Parroquia San José, que a través de las páginas de Facebook de la parroquia y YouTube, el canal YouTube, ha transmitido esta celebración. Así que saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes y también a nuestro vicario de comunicaciones, Ramón, que no solamente es el párroco de San José, sino que es el encargado de las comunicaciones de la diócesis y ha permitido que toda la diócesis esté en conexión con nosotros a través de la página oficial de Facebook de nuestra diócesis de Caguas. Y Roberto, nuestro hermano Roberto, que le dicen Cariño Cepichi, representa a la parroquia de Villablanca, el padre Fernando, que es el párroco de los padres Carmelitas. Él además es el coordinador de la escuela bíblica de nuestra diócesis. Así que tenemos aquí gente muy colaboradora de nuestra diócesis. Finalmente, ya agradezco a Dios, a Monseñor Osevio Ramos fue mi rector de seminario y hoy es mi obispo. Así que doy gracias a Dios por eso. Y en la cadena de sucesión fue mi rector y yo fui el rector de José Ramón. Así que vamos de rector a rector. Así que gracias por estar aquí y vamos a darle gracias a Dios con la bendición solemne y con la oración de San José poniéndonos de pie. Cuando entramos nos dieron una pequeña estampita de San José con una oración detrás en este día para poner a gurabo en ese bicentenario bajo patrocinio de su patrón, San José. Vamos por favor todos a hacerla, por favor. Todos a la vez. La encontraron, ¿verdad? Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y le ha dado gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Y ustedes, resucitados con él, en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa y por la intercesión de San José, puedan llegar a la patria celestial. Amén. La misa ha terminado. Vayan en la paz del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas gracias a todos. Gracias, alcaldeza. ¡Que viva San José! ¡Que viva Gurabo! ¡Felicidades y adelante! ¡Que viva San José! 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 ¡Que viva en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios, yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor, yo creo en Dios, no sé si muchas veces yo merezco su amor, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento y en la montaña, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en amistad y en el amor, como creo creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!